Estamos saliendo de una lesión distinta. En este tiempo, se egrizaron sueños y se desgarró ese nervio que el deporte nos hacía sentir. Por eso, hoy nace Bupa Sport, una nueva clínica deportiva cercana y conectada con la recuperación. Para recuperar sueños fracturados, con tecnología de última generación. Y acompañar a cada amante del deporte en su total recuperación. En Bupa Sport, recuperamos el deporte. Todo el deporte. ¡Gracias!